Está lejos de la segunda base, está abriendo a placer, Rico Noel, se les peló, ahí va para la tercera, y llega por mucho a salvo. Se los dije, como dice el anuncio, se los dije, sí, pues aquí Noel haciéndole las suyas, no por algo, no por algo fue el líder de bases robadas. Aquí el líder de bases robadas en la temporada regular, haciendo aparición presente en la final, con este robo a la tercera, con un elevado, los tomateros estarán.